Música 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 ¡Buenos días! Hola mamá ¿A gusto en mi cama? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué hice? ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Qué puto asco! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Aaah! 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 ¡No mames! ¡Ay! Mi perro se vomitó al lado de mi cama y lo pisé ¡Aaah! ¡Pfff! ¡Ay no! X Mis amigos me acaban de cancelar unos amigos unos amigos de youtube unos amigos unos amigos iban a venir a mi casa y vamos a grabar para unos videos creo que les iba a ayudar con uno de sus videos y... les iba a ayudar para uno de sus videos íbamos a grabar juntos aquí en mi casa pero resulta que uno tiene una entrevista el otro se lastimó el pie y pues chingó a su madre todo entonces yo ya tengo más tiempo libre ehm... vamos a ver qué hacemos el día de hoy Dios mío eso es tan asqueroso ¡Aaah! esto debería ser para un puto reto no sé si... yo... yo creo que la perrita pensó que le iba a regañar obviamente y como que... se alcanzó a... a sacar la boquita por aquí y lo tiró todo allá porque anteriormente si me ha vomitado la cama y no es que yo la deje dormir en la... en la... en la... en mi cama sino... donde de repente... abro los ojos y... ay... ay... tiene como frijoles qué feo que comí esta... babito como un humano está verde esto ok... la película de ayer no vimos la de Insidious se ve bien culera chicos no compren piratería no se vio nada bien la película se desenfoca bien 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 machín este... ahorita qué vamos a hacer ahorita vamos a ir al trabajo de Miriam al puesto de Miriam para... porque... tiene como un mes que no voy a su trabajo y ella me dijo nada esa bestia no te gusta mi comida que no sé qué no sí pero... como tengo que trabajar en edición no trabajar pero tengo que editarle los videos y todo eso me va a tomar mucho tiempo estará al otro lado quiero comprarle un regalo a mi mamá porque es el día del padre y pues no sé si ustedes sepan pero... mi mamá siempre fue como mi papá bueno mi papá mi mamá fue mamá papá y pues... se le agradece el día del madre y del padre ¿no? a huevo y ahorita no sé qué voy a comprarle chicos quiero presentarles mi nuevo case para iPhone digo... mi nuevo case para cámara ¿qué? ¿piensan que le estoy dando publicidad? no es en serio es mi nuevo case miren esto aquí todo cae perfectamente y la cajita y aquí va ¿ven? olvídenlo y ahorita ya le estoy subiendo el otro daily eeeh mi nuevo recordatorio que pinches recordatorios de iPhone y que nada estos son los buenos no se te olviden los tienes ahí todo el tiempo bueno ya me voy puto teléfono cállate ah miren también cabe el cargador ah bueno empezaron a salir granitos de aquí en la frente no sé por qué habíamos estado planeando dos amigos youtubers en que esto de... de youtube realmente se haga algo muy grande para nosotros que... que influya demasiado en nuestras vidas ¿de qué manera? de manera y que... ya podamos hacer shows de... que... de hecho esto estamos en plan estamos en planeación en esta semana pero por cosas del destino no hemos podido no hemos podido grabar no hemos podido... ah... juntarnos ni nada de eso un amigo se rompió el pie como les estaba comentando en la mañana y al otro andré muy mandilón y pues... son muchas cosas por las que nos evitan pero... hemos estado realmente planeando... eh... planean... hemos realmente estamos... hemos estado planeando realmente en... rentar un departamento estar viviendo los tres trabajar los tres y hacer un chingo de cosas los tres miren este güey miren este chingo ¡Dani! Siempre estoy infeliz de verme ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué dices? ¡Bien! ¿Todo bien? ¡Contento! ¡Feliz! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Chicle! ¡No gracias! ¡Aquí tengo todavía los de ayer! ¡Mira! ¡No me llono! ¡No me llono! ¡Yo no sabía que tú estabas aquí! ¡Sí! ¡Pues te vi! ¡Te dije ah! ¡Le voy a gritar! ¡Sí! ¡Que te siga yendo bien eh! ¡Sí! ¡Bye! ¡Bye! Este señor, este muchacho siempre me trae un montón, un montón de buena vida! Hay que que nada más lo voy y con eso es un risote que hace ¡Eh! ¡Qué chingo! No les había comentado pero la siguiente semana vamos a ir a cenar, vamos a ir a la inauguración del nuevo antro llamado Cheers. Hace más de un año y medio, era la graduación de Miriam, se estaba graduando de la preparatoria, veníamos en un taxi de ruta que quedaba para allá y veníamos de allá para acá. Justamente, no sé si se alcance a ver el puente por allá donde está el letrero de breaking, no creo que se alcance a ver, unas dos cuadras más está el letrero de breaking y otras dos cuadras más hay un puente. En ese puente nos bajamos y ¡Oh sorpresa! Mi celular no estaba. Fue la primera vez que perdí un iPhone, me caló un chingo porque ese teléfono me gustaba un chingo, era el iPhone que más me ha gustado, es el iPhone 5 normal negro. Me encantaba el color, aparte le había comprado con unos tipo stickers de fibra de carbón y un bumper bien pasado de verga. Que dije, ese teléfono quiero que me dure todo. Dije lo mismo que dije con este, no lo quiero cambiar en un buen tiempo, aparte era de 32 GB para mí, bueno para eso un chingo. Y dije, esta madre la quiero guardar un puto. Ten un saludo y yo estoy haciendo un daily. Hola wey. Que pedo. Los acabo de encontrar ahorita. Yo vine a checar wey, porque me miré un video ayer wey, después de novia wey. Oh. Si wey, que curado wey. Para todo wey, Tijuana wey. Ya está wey. Tuve checar ahora wey, cuídate. Igualmente wey. Ah la mierda, me emociona. Me encanta este pedo, miren mi cara de... Hola. Hola. No, no me quiero ir. Hola, si, si. No, no quiero. ¿Quién va a ir? No sé. ¿Quién va a ir? No sé. ¿Quién va a ir? Ahorita vamos a ir a buscar un case para el teléfono de mi mamá. Barato. Barato. No, lo que caiga, mi mamá se merece todo, ¿verdad, mamá? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer? Ah, les estaba contando la historia de cuando se me perdió el iPhone en el taxi rojo. Ah. Ah, y me iba bajando y menos me doy cuenta, pum, mi teléfono ya no estaba. Y luego me acordé que traía un patalón bien resbaloso de las bolsas bien resbalosas y, pum, se me cayó. Como que se me metió en los telosillones. Yo en putiza me fui a buscar en Find My iPhone y llegan de cuenta que el teléfono iba en el taxi porque se iba moviendo así. Total, el teléfono terminó en unos locales de celulares para desbloquear y todo eso. Fui y les dije, miren, así está el rollo. Yo perdí mi teléfono. Este y el Find My iPhone me dice que está aquí. Me gustaría pasar a revisar el local a ver si está aquí. No puedes. No. No puedes, no se puede. Hazle como quieras, no vas a pasar. Y casi me agarro golpes con el señor, mamá. Que no, que mi teléfono está aquí. Pero, ¿les contaste que veníamos todos desmadrados de la fiesta? Veníamos de la fiesta de graduación. Sí les había comentado que veníamos de tu graduación. Ahí venía una foto. Pero era de la... Era del after. Y eran como las 5 o 6 de la mañana y para eso ya estábamos bien puteados. Y dije, ¿saben qué? Chinga sumarle el puto iPhone. Yo nada más me quiero ir a dormir. Y llegamos a mi casa a dormir, ¿verdad? 30 minutos y mi abuela, vete a buscar tu teléfono, cabrón. Y a los dos días me compré otro. Tenía un ahorradito para... ¿Para qué era? Para un carro. Para... No me acuerdo que tenía un ahorradito. Pues en dos días... Y en dos días me era peñasco. Y dije, la verdad quiero tomar videos. Quiero fotos como siempre lo hago. Dije, me lo voy a comprar. Ya se lo compré un compas. Me lo vendió bien pinche caro. Supone que éramos compas. Me lo vendió caro de la verga y... ¿Aquí? Y pedo al gato. Ah, sí es cierto. 50 pesos. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ayudo todavía, ¿dónde está? Ya. 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 Me es cierto. No, yo entré primero. Me es cierto. No entré hasta aquí. Pero, entre un pie nada más. Vamos a pedir empleo Vamos a pedir empleo Vamos a pedir empleo Vamos a pedir empleo Vamos a ver que tantas oportunidades tiene un estudiante Vamos a ver que tan Hace mucho que no pide empleo Ay te acuerdas cuando una vez pedí en el Starbucks Si antes no me daban por tener 16 años Y ahora vamos a ver Que tantas oportunidades Que tal son las posibilidades de que nos den empleo en el Calimax Disculpa venimos por lo del empleo Ah este Y ya se fue la situación No se puede trabajar en Calimax Miriam ya he perdido Miriam Ya puede ser Entre puerta aparte Una entrada secreta Ay ocupo gel Vas a comprar Ocupo también toallas Ocupo Los últimos videos He venido bien pabonguita Así que No, no, no Ese no Este El que es cuidado para limpieza y cuidado Tú amor Parece bien es tú Parece que te traje ¿Puedo compartir carritos? ¿No? ¿Tú? No Gente culera ¿Qué le costaba? Este, este Y ya me acordé que ocupamos también blanqueanieves Para la mielecita De la nieve Oye si quiero nieve de verdad ¿Compramos una? Pantillas Oye Llévate crema Crema para las papas Crema 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 Acá está la crema ¿Y si ocupan mucho? Mmm Le damos una semana de capacita ¿Sí o no? ¿Más frances? No No es cierto No sé creer No es cierto No estamos buscando empleo Pero gracias Igual Invitimos ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer Ay, como dijo ¿Dónde está? Ay, mani ¿Dónde está la barrita? A ver Ay, je, 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 je Un pedacito de barrita ¿Dónde está? Yo no me diste ¿Eso es para el músculo? Para el músculo ¿Y si me ponen bien mamado? No Ah, me da energía Ya, manis, una ¿Como un Red Bull? ¿O más? Gracias ¿Volviste a pillarlos? ¡Me volví a pillar! Amor Ay, que mía para la mamá Amor, deja hacerte más Mira, con eso se puede hacer Tricep Acá arriba Doble Una nueva sección en los videos En que Ejercitándose con mani En el clima ¿Te canta esa canción? Sí No me la sé Ay, mira, para la mamá Esa no es para mamá Es para Julietita Ah, para Julietita Que vayan al pinche cumbache Para que me compren ahí Los pinche margaritos De la chica ¿Dónde está? Diles dónde está A mí me gusta Chicos, entonces ya no vayan Al cumbalache No, cállate No, a huevo que vayan Porque igual les voy a seguir Echendo la mano De la clientela y la madre No, es que él ya no va a estar Ya renunció Y pues dar publicidad falsa A mí no me gusta Estás pendejo, güey No nos pueden patrocinar No, entonces sí vayan Cumbalache Cumbache, güey Cumbache Cumbache Porque es con X, güey Cumbache ¿Cómo a mí? Cumbache 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 Él estaba trabajando ahí de Galaxia Y Cumbache Cumbache Pues ya valió todo a madre No, 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 no Podemos seguir yendo a la sexta, güey Imagínate Ya sea cliento De decir, ay, ¿qué onda? Te sigo jalando gente Yo me paro en la sexta De cagar el palo un rato Y la gente que yo te jale Te invitas unas caguamas Y Vámonos Unas caguamas Sí, güey Ok, vamos a intentar hacer La bolsa de Galaxia ¿Sí o no, güey? Sí Sí Mejor, güey Sí ¿Qué? ¿Qué te voy a ir a la Galaxia, güey? A ver, sí, güey A ver, más Dice que estará en un funeral, güey ¡Scruts! Me voy a colgón Te voy a pasar Galaxia Hola, mis Hardcores Esa voz, güey, como que me habló Era sobaco, güey Ah, te la creíste, no No, soy yo, güey No te creas, güey Soy yo, güey Soy Manny Hola, mis Hector Estamos con el pinche y Manny Hasta de ver, está cabrón Para mí Es decir, cinco cosas que me caran de pinche sonris Número uno Jala la pinche hija que tiene un culasto De nadie, está huérfano, yo lo voy a adoptar Este, es que no veo tus videos, güey No ¿Ya dijo qué dijo? ¿Sabes qué? Si tienes que practicar ¿A qué buen plan, güey? Intentado, por favor Tu dicción Y Un carisma Lo que yo le dije Porque como le echas hueva, cabrón Es que neta Hola, y estamos aquí con un papá ¿Qué le quieres decir a tu papá? Sí, güey Ajá ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno Y esto ¿Señor qué? Jorge, sí Le va a decir Que lo quiere mucho Bueno Muchísimas gracias por participar Sí, güey Pero no caigas No caigas Hola Hola ¿Nadie le recuerda nada? A ver No Como perdió en la virginidad, ¿no? Es que a la vida se la metieron, hijo Nunca voy a olvidar ese sonido Sí, güey Qué poco mi tío Ok, así está la apuesta Este pendejo Espera, yo quiero contar un chiste Era una vez un niño Que estaba bañando con su papá Y luego Se agacha y le dice ¿Papá? ¿Por qué tengo cuatro huevos? Ojo, usted cae y se disfrute, cabrón No, mamá Ay, ya vi Ya no te vamos, cabrón ¿Por qué? No sé nada Ok, así está la apuesta Yo digo que no va a salir Spider-Man en Civil War Se va a salir Y este güey dice que sí Si no, este güey Me va a dedicar un video de 10 minutos Y un video de 3 minutos La verga, güey Che, cortometraje, ¿no quieres? Este güey me va a dedicar una película Se va a salir, güey Porque No te parezca Surprise Que justo en las grabaciones Que empieza del Capitán América Ah, qué casualidad Ya salió el actor Que va a ser Spider-Man No, espérate ¿Memoria? Espéranse La película, película, película No No